buen día estoy rota no pidan más de mí no puedo más no puedo más pero miren la vista que tengo no 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 lo pueden ni creer no no pero o sea es real siempre quise tener una vista así o sea es mi sueño entienden ver a las montañas hoy hay mucho viento siga viendo viento así que van a escuchar un montón de viento pero bueno es lo que hay lo que hay esto es lo que se ve de mar desde acá uy qué bien bueno wow mira lo que es eso no no hay mucha tierra eso es tierra con no sé con nubes no 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 qué quilombo que hay ni pueden ver casi no quiero mostrarles mucho la casa porque quiero mostrar cuando esté linda no ahora cuando está fea o sea tiene mueble feo está como todo organizado diferente a lo que yo lo haría no no vamos a decir feo porque lo feo lo lindo es según la perspectiva cada uno pero está organizado una forma que a mí no me gusta entonces lo quiero que quiero cambiar muchas cosas hoy me toca ordenar iba a ir a volei pero hay mucho viento como escucharon así que nada me voy a quedar en casa ordenando hasta que venga se va que llega a las dos y media más o menos y espero tener un poco más liberado todo porque como está todo en cualquier lado es un quilombo me desperté cuando él se fue a las cinco y cuarto porque no me podía dormir pensando en que hay un se va a romper cinco segundos de hecho ya se me rompió una porque claro le puse esto está para remeras para camisetas cosas livianas y nosotros generalmente las remeras o lo que sea camisa y todo eso no lo tenemos nunca en perchas hay un montón de esas o sea yo creo que las ponen como para que veas que hay algo pero malísimo o sea no 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 sirve para mis pintas son cada vez peores sí lo sé pero bueno ya va mejor el tema bien ya aparece una casa miren puse cosas ahí no sé bien dónde poner las cosas así que por ahora lo voy a dejar por acá obviamente todo puede variar no es que tiene que quedar todo así vamos a ir cambiando las cosas y sólo para que no estén en el paso como está esta habitación que ayer estaba hecho un cabos bueno ahora podemos pasar se puede pasar hay cosas por guardar todavía todo eso se tiene que conectar tenemos que armar una mesa bueno quilombo ahí bueno bueno hay cosas pero vamos mejor buenos días desde la casa nueva otra vez sigue habiendo viento escuchen ahora que les digo no hay viento no bueno lo pueden ver desde ahí y cómo se mueren las palmeras estoy fascinada con este balcón porque se seca la ropa tan rápido tan rápido que no lo podrían creer o sea yo creo que porque está cerrado que no sé no entiendo cómo funciona en la otra casa ha tardado mil años y a veces quedaba hasta húmeda pues estaba la intemperie pero acá la pongo y al toque ya está seca es impresionante me encanta este balcón hay gente bueno que les cuento dos noches vamos durmiendo acá y ya nos ha pasado lo peor que nos podía pasar que es olvidarnos la llave cual y no bueno qué es esto está marchando la almohada estoy grabando me dijo me que dije que es olvidarnos la llave y salir si la llave o sea la cuestión fue que le digo a seba antes de salir íbamos a pasear al boli aparte la llave y me dice si llegamos abajo agarra la llave como para abrir la puerta y dice no es la llave de la moto adiós nada no hay empezó el caos nada fuimos hasta el portero que bueno de última nos sirvió para conocer a la gente del edificio conocimos al portero le pedimos ayuda a ver si tenía una llave por supuesto que no tenía pero nada re buena onda porque la verdad que nos ayudó un montón de tiempo abrir el la puerta se intentando y con la tarjetita entre él y se va intentar intentar no se puede se ve que la puerta está en un sistema diferente que es más pro que las estándar y bueno nada y no no pudieron terminamos llamando al cerrajero que obviamente nos bajó 275 euros me quiero morir ya sabía igual que me iba a bajar porque yo había escuchado de otra influencia agresivo que en madrid le había bajado 700 euros yo me esperaba 700 euros por suerte no igual no era nada en negro ni nada era todo legal todo en blanco ahí rellenar papeles que se yo me pareció bien así que bueno nada el chico re buena onda también la vecina nos ayudó conocimos a la vecina al lado me prestó su baño para hacer pie bueno una noche de esas que queda como anécdota pero que no es gracioso 275 euros no se han ido en sus llaves tenga la siempre a mano porque duele cuál es la situación estamos acá en el lavadero porque nos compramos un lavavajillas porque la casa no traía nada si esa es la parte buena salió 30 euros la cocina como ven tiene muchos electrodomésticos que nosotros trajimos y entonces nos saca al lugar y está esto para sacar los platos pero no no ni ganas ni ganas la verdad así que conseguimos uno pequeñito que esto cabe porque va allá en la esquina que es este que está acá está un poco usado si no nos vamos a mentir pero 30 euros y ahora se va está haciendo todas las conexiones para ver si funciona así que esperemos que no nos hayan cagado con el lavavajillas yo creo que no yo creo que funciona era una pareja simpática pero bueno ya sabemos cómo va nuestra suerte así que nada se miren la ventanita de la del lavadero que linda vista que tiene no tiene lindo ruido y el ruido el viento es tremendo como suena pero bueno le poneremos algo burlete en algún momento a medida que van pasando los días nos vamos dando cuenta que hay cosas que no están bien pero no están bien a niveles de que de que raro de que qué pasó por ejemplo en esto son distintas hoy abrir la puerta y me quede con esto en la mano y bueno se va ya lo pegó pero pero ven son diferentes hay también sea como que está todo un poco así cutre digamos y también se va ahora que está haciendo las conexiones se va viendo de conectar en la vajilla para ver si funciona se está dando cuenta que está todo pegado con cinta sino más pero muy así no más o sea que hay cosas que están tapadas a otra cosa que les tenía que mostrar esto por ejemplo ayer no bajaba el agua y era porque esta manguera estaba como re larga hacia como una u así y era por eso que el agua no 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 seguía su curso digamos se va tuvo que cortarlo que se yo y también estaba todo así no más o todo arrugado todo todo feo así que bueno si estamos descubriendo qué cosas un poco hechos así no más buena gente ya estamos con él la vajilla se ha encendido a ver si funciona todo bien si no sale agua por ningún lado bueno esperemos que no no buenos días un cafecito me salió un orzuelo en el ojo no se hace años pero capaz que diez años que no me sale o más de diez años no me sale un orzuelo me duele un poco pero no tanto así que eso es bueno y no me quedó el ojo así como que era mi preocupación porque ahora tengo un torneo de volei esta mañana y nada y quería ir o sea si voy con el ojo así obviamente no voy a ver la pelota ayer fuimos en que hay tenía ganas de grabarles pero tuvimos un problema familiar y al final no pudimos grabar nada ni comprar nada porque era nos llamaban hacíamos dos pasos nosotros llamamos ellos nos llamaban hablábamos con nuestra familia en argentina y tratábamos de resolver un problema pero al 14 mil kilómetros era una locura o sea es muy difícil hacer eso llamada y cortar y llamar hoy dios no no me estresé me estresé o sea yo creo que el orzuelo este es del estrés ya les digo contenta por mudarme pero después han pasado una serie de cosas que todo bueno vamos a relajarnos un poquito igual creo que es la vida sino en fin no nos aburro hoy tengo un torneo no sé si voy a grabar algo quizás si hay mucho viento va a ser una cagada la verdad el torneo porque cuando hay viento en volei en beach volei no se puede jugar se vuela la pelota pero bueno quizás los cancelan ojalá que no porque yo ya no podría jugar en otra fecha o sea es esta que me dieron vacaciones este fin de talla el otro fin de ya tengo que trabajar así que bueno veremos buenos días amigos nuevamente yo les pude grabar nada del torneo porque no sé no daba estuve jugando como no sé cuánto fue al final pero como diez partidos en un día o sea pensé que hoy no me iba a poder levantar me duele mucho la espalda así pero estoy bien estoy bien o sea que me hace efecto el gimnasio eso digo bueno no me va a doler todo porque no pude entrenar demasiado para el torneo porque hubo mucho viento estos días no nos podíamos juntar igual si estuve yendo al gimnasio y todo bueno se ve que con esa parte el cuerpo lo compensa digamos en la parte técnica de volei no fue muy bien yo iba pensando como que nos iba a ir más o menos porque no pudimos entrenar y con mi compañero no nos conocíamos tanto así jugando pero no empezamos súper mal eso tengo que decirlo empezamos perdiendo un montón y a la mañana sólo ganamos un partido y los otros dos los perdimos pero por mucha diferencia y yo decía dios bueno pero el tema puntaje era como que se dividían dos ramas no los que iban ganando iban para un lado y los que íbamos perdiendo íbamos para el otro pero si vos después a la tarde empezaba a ganar te juntabas con los que iban ganando del otro costado no a la tarde empezamos súper bien ganando 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 y al final nos fuimos yendo para arriba de la nada pasamos a tipo no al podio pero bueno así jugamos por un tercer y cuarto puesto que para mí es un montón porque nunca había jugado torneo siempre voy a entrenar yo los fines de semana trabajo entonces nunca puedo ir pero bueno ahora como tenía ocho días libres me anoté y para hacer la primera vez súper bien así que estamos recontentos de los dos porque le hemos ganado a gente que siempre va a jugar torneos y que es buena entonces nada no lo esperamos por otro lado nos compramos sus jazz porque no tenía la casa no traía necesitábamos esta era con un set de carrefour y una más chiquita de la marca san pietro ni de alguien dígame si es buena o no es buena para mí funciona dice que antes de usarlas tengo poner a hervir y después lavarlas lo voy a hacer yo creo que igual es un poco al pedo pero bueno voy a hacerlo porque tengo tiempo si no ya te digo que cocinaría si no más y ya está y también les tengo que mostrar que compré sabanas hay pedir algunas cositas de jane no tenemos cajones y mire los que estamos usando esta caja que nos pedimos como unos cajones que vos no tenés que perforar se ve que se pegan los rieles y nada vos sacas así pero no tenés que perforar nada así que eso es espectacular porque no es la idea hacer agujeros ni nada vamos a ver qué viene estoy emocionada la verdad por esa compra después compramos la caja como para organizar cubiertos que tampoco o sea necesitamos el cajón la cajita dentro para los cubiertos un set de cubiertos coconaal